Música Jueves después del miércoles de ceniza del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo de 22 al 25 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho ser despreciado por los ancianos somos sacerdotes y letrados ser ejecutado y resucitar al tercer día y dirigiéndose a todos dijo el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo cargue con su cruz de cada día y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya desde el inicio de la cuaresma se nos propone la Pascua completa la muerte y la nueva vida de Jesús este es el camino que lleva a la salvación Jesús va poniendo unas antítesis dialécticas que son en verdad paradójicas el discípulo que quiere salvar su vida ya sabe que tiene que hacer si alguno quiere acompañarme dice Jesús que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá pero que la pierda por mi causa esa la encontrará la cuaresma es un tiempo que nos invita a revisar cada año nuestra dirección en la vida desde la Pascua anterior seguro que nos ha crecido más el hombre viejo que el nuevo tendemos más a desviarnos que a seguir por el recto camino en el camino de la Pascua no podemos conformarnos con lo que ya somos o como vivimos nosotros hoy, este año concreto somos invitados a hacer la opción el camino del bien o del mal tenemos que revivir una y otra vez la opción que hemos hecho por él y decidirnos a seguir su camino de esto depende la vida o la muerte nuestro crecimiento espiritual o nuestra debilidad creciente una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es ¿qué tan decidido estoy a seguir a Jesús? hoy escuchamos cuáles son las condiciones para seguir a Jesús y nos damos cuenta de que no son fáciles negarse a sí mismo es decir, renunciar a nuestros gustos, deseos y afecciones para acomodarnos a los de Jesús y su evangelio y tomar la cruz de cada día que no es otra cosa que asumir el proyecto de vida que Jesús nos mostró asumiendo los valores del reino buscar la justicia y la solidaridad es asumir las consecuencias que nos puede traer por serle fiel a Jesús la cuaresma puede ser una buena oportunidad para iniciarnos en el ejercicio de la renuncia será muy difícil que logremos renunciar a nosotros mismos si no somos capaces de renunciar a un poco de comida a una gocina a un rato de celular o de internet renovemos nuestra vida como los religiosos renuevan cada año sus votos para renovar en la paz con nuestros compromisos bautismales claro que el camino que nos propone Jesús el que él siguió no es fácil es más bien paradójico la vida a través de la muerte es un camino exigente que incluye la subida a Jerusalén la cruz la negación de nosotros mismos saber amar, perdonar ofrecerse servicialmente a los demás crucificar nuestra propia voluntad pues dice San Pablo los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne para sus pasiones y sus apetencias pero es el camino que vale la pena el que siguió él lo que vale cuesta todo amor supone renuncias celebrar la Eucaristía es una de las mejores maneras no solo de expresar nuestra opción por Cristo Jesús sino de alimentarnos para el camino que hemos elegido la Eucaristía nos da fuerza para nuestra lucha contra el mal si nos recuerda continuamente cuál es la opción que hemos hecho y la meta a la que nos dirigimos que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones